Hola, ¿cómo están? Espero que me vean, yo soy Perseller y bienvenidos una vez más a mi canal. Amigos, que vamos a tenerlos una vez más el día de hoy por aquí, este día con un gran video, el cual he esperado por varios días y sé que muchos de ustedes también, porque bueno, como ya leyeron en el título, el día de hoy vamos a reaccionar a las cuatro canciones, me parece que son cuatro canciones más de Positions versión deluxe. No sé por qué, pero por el título me llama mucho la canción de Test Drive y honestamente Ariana subió un pedacito de cada canción, me parece, aquí a su Instagram, creo que fue ayer, pero yo honestamente no los escuché, o sea, realmente sí, fue como de ok, gracias, pero no lo voy a escuchar porque quería tener la experiencia completa, ¿saben? Como que no quería, más bien quería sorprenderme, quería que todo fuera una primera vez, entonces quiero sorprenderme en esta ocasión para escuchar las canciones, así que las vamos a poner justo ahora, vamos a reaccionar juntos, estoy muy emocionada, entonces primero vamos a poner la primera canción que en realidad es el interlude, que se llama Someone Like You, así que vamos a escucharla, dura un minuto 17, estoy muy emocionada, no está mi control, aquí está, amigos, qué emoción, y perdón si escuchan algún ruido extraño como que alguien está comiendo algo, pero es Milo que tiene comiéndose su hueso y no para, entonces, perdón si escuchan algún ruido extraño, pero trataré de que eso no los distraiga del arte de Ariana, vamos a escuchar la primera canción, estoy muy emocionada, 1, 2, 3, salió hace 39 minutos de esto, por cierto, ahora sí lo escuché temprano, ok, su voz me encanta, ok, hasta ahora suena bastante bien, ok, ok, bueno, pues si no podemos esperar demasiado porque es un interlude únicamente, pero suena muy bonito, suena muy linda la voz de Ariana, me gusta, escuchando su voz así como tan suave y tan melodiosa, me hace muy feliz, verdad, me hace muy muy feliz, me encantó, me encantó, no sé qué decir porque estoy como que apenas agarrándole la onda, pero bueno, vamos a continuar para escuchar las horas y todas, la que sigue, pues bueno, es la que me emociona, Test Drive, así que vamos a escucharla, no sé por qué me emociona, solo les digo como que me gusta el título, y pues vamos a ver qué pasa, cómo suena, estoy muy emocionada, espero que cumpla mis expectativas de que sea un arte de canción y no solo la melodía, sino también la letra, porque ustedes saben que a mí las letras me alimentan el alma, entonces vamos a escucharla, qué emoción, ok, no tengo idea de cómo va a ser el ritmo, entonces eso también me tiene muy en expectativas, pero bueno, vamos a ponerla, Test Drive, qué emoción, ok, ok, oh my god, ¿por qué voy a llorar? me gusta, me gusta hasta ahora, me gusta, me está haciendo emocionarme, esto es algo bueno, wow, qué buen ritmo, bro, ¿qué está pasando? me estoy emocionando mucho, siento que voy a llorar, no quiero llorar, es una canción alegre, ¿por qué debería llorar? me estoy emocionándome mucho, shit, wow, ¿ya acabó? no, wow, no, 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 no quiero que empiece la otra, no, 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 no quiero que empiece la otra, no, ¿por qué siempre me pagan estas cosas a mí? no, 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 no quiero que empiece la otra, please, no, 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 esperen, esperen, es que no sé qué está pasando, no sé si ya tiene la pausa, creo que sí, ok, wow, wow, me encantó, me encantó Test Drive, creo que, no sé, como que yo sentía que me iba a gustar, no sé por qué les digo, pero esa canción me llamó mucho desde el título, les digo, y no había escuchado nada, absolutamente nada, creo que lo único que Ariana nos había dado como de adelanto para escuchar las canciones era eso que subí en su Instagram ayer, pero les digo, yo no la escuché, o sea, vi la publicación, pero incluso tenía el volumen abajo, entonces ni siquiera las escuché, y wow, con el arte que es, digo, la letra obviamente no la entendí, porque saben que el inglés y yo como que todavía no somos tan amigos, pero el ritmo, o sea, me hizo bailar enseguida, y la letra siento que igual va a ser algo muy bailable, muy fantástico, y de verdad estoy, legítimamente estoy muy emocionada, de verdad estoy muy emocionada justo ahora, ay, es que Ariana siempre hace arte, o sea, no me sorprende que es una gran canción, pero, wow, qué gran sentimiento, ¿no? cuando tienes una gran expectativa de algo y lo cumple y te emocionas tanto, y acabo de sentir eso y fue maravilloso, wow, pero bueno, vamos a continuar, la siguiente canción se llama, Worse Behavior, no sé si se pronuncie, es que me llama mucho la atención que hay un comentario, el comentario que siempre parece como fijado, ¿saben ahí? que dice, para ser honestos, todos amamos esta canción, o sea, amigo, estás asumiendo que todo el fandom está amando esta canción, así que, eso me tiene muy emocionada, pero bueno, vamos a escucharla, también me ha mucha gente emocionada por esta canción, y no sé por qué, entonces, vamos a ver qué anda con esta canción, la vamos a escuchar, déjenme que se me pase tantito el hype de, de Test Drive, porque no sé por qué me gustó tanto, y se los juro, estaba a dos de llorar, no sé por qué estaba a punto de llorar, pero me emocioné mucho, entonces como que, las lágrimas vinieron hacia mí, pero han sido días muy sensibles, entonces como que, veo un comercial de Coca-Cola, y quiero llorar, entonces, no me sorprende que haya querido llorar por esta situación, pero vamos a escuchar la siguiente, ok, ¿suena bien? ¡Ay, voy a hacer nada! Ok, ¿me gusta? ¿What? ¡Wow! ¡Me gusta mucho también! ¡Wow! ¡Qué buena canción! ¡Es que duran muy poquito! ¿Por qué? ¿Por qué duran tan poco? ¡Wow! Esta canción también me gustó mucho, no quiero decir que es mi favorita, porque sigue siendo Testra, es mi favorita hasta ahora, pero también me gustó, o sea, también está padre, siento que, necesito captar un poco más la letra, porque siento que esta la canta un poco más rápido, incluso que la anterior, entonces como que no entendí bien qué dijo, pero, pero el ritmo me gusta mucho, llegó el corito, y aparte como el, el chasquido, que lleva el ritmo, desde el principio, ¡Wow! Eso me parece increíble, me gustó muchísimo también, y bueno, pues nos queda únicamente una canción, que se llama Main Thing, tampoco sé qué esperar de esta canción, si les soy honesta, no sé qué esperar, entonces estoy muy emocionada, insisto, ahorita mi favorita sigue siendo Test Drive, luego creo que pondría, Worst Behavior, luego el Interlude, y ahorita, pues bueno, vamos a ver Main Thing, y a ver cuál queda como mi top, entonces, ¡qué emoción! estoy muy feliz, de verdad, estoy muy muy feliz, y también estoy a punto de llorar, pero es que les digo, han sido días como muy emocionales, entonces como que, ahorita todo me hace llorar, me emociono de algo bonito, y quiero llorar, pero no voy a llorar, no, este no es un video para llorar, hasta ahora, así que bueno, vamos a escuchar la última canción, qué emoción, estoy muy emocionada, ok, una, dos, tres, no quiero que se acabe, pero a la vez quiero ya escuchar todo, tiene como el mismo, no sé, las mismas vibras de Siftiness, no sé por qué, como los background vocals, me recuerda esto, no sé por qué, es que el chasquido, me encanta esta área, porque tiene mucho de estos, me gusta, pero creo que no me encanta, o sea, suena lindo, suena bonito, suena como hasta incluso romántico, pero no sé si me encanta, o sea, me gusta, pero no me encanta, wow, pues ya se acabaron las canciones, digo, eran muy poquitas, obviamente eran cuatro, y fueron muy, muy cortitas cada una, bueno, específicamente esta de Main Thing, como que no, no conectamos, vaya, o sea, como que les digo, sí me gustó, pero no fue como que me volviera loca, como test drive, ya saben que siempre con el tiempo, van cambiando mis gustos, y que a lo mejor ahorita, la que no me gustó tanto, de todo va a ser mi favorita, porque así me pasa, pero va variando con el tiempo, pues habrían muchas cosas, de que ya la escuché mejor, ya le puse más atención a la letra, la traducción, analicé un poco más los vocales, la música, este, significado, muchas cosas, ¿no? entonces por ahorita, creo que, sí tal cual como lo dije al principio, mi favorita, sigue siendo test drive, luego, worst behavior, luego Main Thing, no, primero el interlude, y luego Main Thing, creo que sería mi top 4 de ahorita, son buenas canciones, realmente me gustan, creo que todas se encajan muy bien, a la perfección, en la era de positions, porque hay veces en que, las canciones que están en la versión deluxe, como que no encajan tan bien, como con las demás canciones, como que siento que tienen cierta vibra igual, entonces, me gusta que haya como combinado esto, digo, también Arianna misma lo dijo, que fueron canciones que incluso estaban planeadas, para salir en la versión original del disco, pero al final quedaron en la versión deluxe, entonces me gusta, porque siguen como combinando muy bien, en la misma era, siguen concordando, creo que les digo, incluso la melodía, los background vocals, también como que tienen mucho sentido, unos con otros, y me gustan, de verdad les digo, bueno, ya analizaremos, pero bueno, les digo, ya analizaremos la letra después, un poco más con calmita, la traducción y eso, para ver cuál, bueno, sigue siendo favorita de The Stripe, yo digo que sí, porque me gustó, me emocioné mucho, y normalmente las canciones que me pasa, sí, pase lo que pase, siguen siendo mis favoritas, entonces, le tengo mucha fe, pero, qué padre, de verdad, me gustó mucho, realmente creo que, al menos yo no esperaba, que Arianna sacara un disco, versión deluxe, después de las tres portadas alternativas, yo dije como, bueno, es la única cosa deluxe, que nos va a dar, no me esperaba esto, el remix de 3435, bueno, se le está también dando mucho stream, que ahorita yo la verdad, es que lo veo muy, 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 con muy poquitas vistas, o sea, tiene 26 millones de vistas, cuando, Positions, que también, fue como un boom, en su momento, digo, cuando salió, y eso recién, tiene 243 millones, el, video 3435, igual, siento que tiene, muy poquitas vistas, el video original, tiene, tiene 152 millones, pero, no sé, como que, yo al menos, no soy tan fan de los remixes, y creo que está bien, que ha estado en una versión, deluxe, y la versión normal, pues en el disco, normal, pero, pues no sé, yo veo que a mucha gente, sí le gusta, pero no lo veo reflejado, en los streams, saben, entonces como que, no entiendo esa parte, pero bueno, en general de este disco deluxe, me encanta la portada, me hubiera gustado, si me hubiera gustado, y no, o sea, no me hubiera gustado, que hubiera habido otra portada, porque pues soy pobre, verdad, y para comprar ahorita, como que si digo, chale, pero, si me hubiera gustado, porque hubiera, hubiera habido una diferencia, como entre una, pues un, un disco y otro, saben, como el normal, y el deluxe, aunque sea como un cambio, a lo mejor en el color, en la foto, algo, no sé, algo representativo, que dijeras como, se diferencian, pero pues no, obviamente, supongo que el disco en físico, va a salir, el disco deluxe en físico, y la verdad, es que si me gustaría comprarlo, para tener el disco, con estas tres, cuatro canciones, perdón, extras, si me gustaría tenerlo, en el disco en físico, entonces, pues bueno, ya les estaré informando, si es que si lo compramos, y como no veo, que vaya a haber ninguna diferencia, no creo hacer unboxing, pero pues les estaré contando, igual en mis redes sociales, si es que si lo compro, o lo adquiero, pues les estaré contando, por allá, pero bueno, me encantaría saber ustedes, qué opinaron, acerca de estas canciones, les gustaron, no les gustaron, cuál fue su favorita, quiero que igual, déjenme su top, aquí abajito, en los comentarios, su top 4, cuál fue su preferida, cuál fue la que no les gustó, qué sienten, al respecto a estas canciones, creen que sí encajan, creen que van bien, cómo la sienten, respecto a esta era, les gustó, les gustó, no les gustó, quiero saberlo todo, cuéntenme aquí abajito, ya saben que siempre estoy leyendo, y contestando sus mensajes, pero bueno, esto ha sido todo por este video, espero que te haya gustado mucho, si fue así, por favor, déjame tus manitas arriba, y tus bonitos comentarios, mis redes sociales, van a estar apareciendo, acá está en la pantalla, en la cajita de descripción, para estar los links, para que vayas y me sigas, junto con los links, de nuestro grupo de Whatsapp, y de Facebook, para que vayas y te unas, yo los amo con todo en mi corazón, muchas gracias por ver este video, por estar aquí conmigo, otro día más, me encantaría por favor, también aquí abajito, que me dijeras, de qué otros videos, quieres que hable, de qué otros artistas, quieres que haga videos, algún tag, alguna cosa, que quieres que haga, por favor, díganmelo aquí abajito, y pues estaremos, haciendo sus complacencias, claro que sí, pero pues nada, los amo con todo en mi corazón, y nos vemos en otro video, bye, oigan, ya por último, para terminar este video, quiero mandarles saluditos, a varias personas, que están en el grupo de Whatsapp, que si no se han unido, les invito a que se unan, aquí abajito está el link, para que se unan, quiero mandarle un beso, enorme a Diego, a Daigo Hot, que es de Zacatecas, le mando un besote hasta allá, Mariana Ortiz de Colombia, hermosa, Leacán Sinaloa, te mando un besote hasta allá, gracias por ver los videos, Pablo Alexander, que también eres de Zacatecas, le mando un beso hasta allá, gracias por ver los videos, mi amor, también te mando un besote, gracias amor, por ver mis videos, siempre por estar aquí presentes, así que te amo con todo mi ser, y con todo mi corazón, vayan a checar su canal, si aún no lo hacen, Josué Yair Honey Baby, se los dejo aquí abajito, en los comentarios, y en la cajita de descripción, también, para que lo vayan a seguir, tiene también videos súper padres, si no lo conocen, también es un gran área de editor, así que vayan a seguirlo, porque seguramente, también van a poder ver ahí, su reacción a este disco, y a todas las cosas que hacerían, Pati de Ciudad de México, gracias hermosa, gracias por ver los videos, Iván Cosgrove, te mando también, un besote hasta donde quiera que estés, José Martínez, te mando un besote, y un abrazo hasta el estado de Hidalgo, y para José Armando, también hasta Chiapas, te mando un beso y un abrazo, gracias por ver los videos, pero bueno, gracias a todos ellos, también a todos ustedes, que están viendo este video, gracias por verlo, y por estar aquí siempre, siempre conmigo, les amo con todo mi corazón, y ahora si me voy, bye, y ahora si te mando un beso,